Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el Grupo Telefunka y te queremos invitar a que conozcas y te unes en el programa Escuelas Libres de Hielo Seco. Solo en la zona metropolitana de Guadalajara y en el Valle de México se generan más de 1.600 millones de vasos como este, un número muy grande para algo que dura tampoco en nuestras manos, ¿no crees? Ayúdenos a Casa CEM para que más escuelas sean libres de hielo seco. Ingresa al siguiente link y realiza un donativo. Poco mucho, pero de corazón. Participa y tú como nosotros dale hashtag cruzahieloseco. ¡Gracias!